Viene la muerte luciendo mil llamativos colores Ven dame un beso pelona que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Y a mi me encuentran tomando con la muerte y ella invita No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse, cuando el alma te herida Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida, es natural si despiertas Se va la muerte cantando por entre las nopaleras En que creamos pelona, me llevas o no me llevas No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse, cuando el alma te herida Se va la muerte cantando por entre las nopaleras En que creamos pelona, me llevas o no me llevas Y era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol moría Vino a la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada vengo, cansada y triste Porque te traigo malas noticias De unos amores que ya perdiste Así le dije, vuelve paloma Muchos abrazos, lágrimas, besos Y tiernos suspiros del pecho mío Perdón, perdón, me dijo Para la ingrata Que de esta forma Te olvida leve Y oculto el pico Bajo de una ala Cayendo muerta Sobre la nieve Ay, 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 ay Chaparra, eres como la chía Prieta, babosa y fría Que se te quite Ese orgullo mujer Que tiene ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo Que ya tengo nuevos amores No orgullosos Ni remilgosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Yo no te pido Mi amor, mi caridad Yo, Turitita Sabas Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor, mi caridad Caballo Prieto Caballo Prieto A Zabache Cómo olvidarte Te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado Al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Y tú Y tú Mi prieto A Zabache También pensabas Igual que yo Esta canción es dedicada A mi lucero Sí señor Recuerdo que me dijeron Y un deseo Y un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo En mi caballo Prieto Tres balazos Tres balazos de Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo Conoce No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso prieto Que tu Sabache No hay de olvidarte Nunca jamás No Cuando quieras dejar de sufrir y dejar de sentir tantas penas de amores Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mí hallarás ilusiones Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no puedes lograr lo que tanto has soñado Y que vagas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no puedes lograr lo que tanto has soñado Y que vagas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Por valles montes y cielos Por valles montes y cielos Conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Como un lobo solitario sin temor a los peligros Conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Y que no puedes seguir otros rumbos mejores Trae una pena en el alma Una venganza escondida El destino lo ha marcado siempre en peligro su vida Su nombre Rosendo Cruz Por su valor y sombría La gente le llámelo La muerte su compañía Siempre pelea frente a frente Nunca traición ha matado Juega con honra la vida Poco a poco va cobrando Con su rifle y sombría Con su rifle y su caballo Anda confiado en su suerte Sigue fiel a su destino Y encontrarán la muerte Y encontrarán la muerte Su nombre Rosendo Cruz Por su valor y sombría La gente le llámelo La muerte su compañía La muerte su compañía La muerte su compañía La muerte su compañía Gavino Barrera Gavino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis A veces a raiz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! ¡Viva! Porque era ranchero Y el indio suriano Hijo de muy buena mata Gavino Barrera Dejaba a mujeres con hijos por donde queran Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada Gavino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario cayó besando la tierra Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspiran? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Uy! ¿A dónde andará mi parecito de Esmeralda? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay! 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 ¿Dónde andarán esos ojitos que miran? Me hicieron suspirar ¡Ay! 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 ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde está la moda mis cuates! ¡He dejado la ingrata! ¡Ingrata! 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 Amigos de mi camada Yo les vengo a noticiar Que la mula que la mula que ensillaba Que salió de mi manada Esta puede conectarse ¡Ay! 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 ¡Ay Yo no fui tu güey, que dice amigo, no digo nada Ya no te quiero por molal, ya supe tus picardías Querías ajustar tu yuta con el otro que tenías Que dice amigo, no digo nada La mola que yo ensillaba, la ensilla a mi compañero El consuelo que me queda, que yo la ensillé primero Que dice amigo, no digo nada Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mola que ensillaba, ya no se deja ensillar Que dice amigo, no digo nada Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Y si vino, vengo dispuesto a cantarte mi guapango El coscolino, chiquita creo que tu papa Tiene oficio de dulcero Porque tu labio lo tienes de purito caramelo El coscolino te vino a cantar Ven aquí mi prieta que nos vamos a pasear El coscolino te vino a cantar Ven aquí mi prieta que nos vamos a pasear Ay, que rechinar de puertas parece carpintería Once gallinas y un gallo forman hogar en la granja Así quiero yo que tu con otra diez me des chanza Voy a vestirme de santo y a ponerme en el altar Para saber lo que pides cuando vayas a rezar El coscolino te vino a cantar Venga aquí mi prieta que nos vamos a pasear El coscolino te vino a cantar Vengase mi prieta que nos vamos a pasear Chiquitita dicen que eres como la chía Prieta, babosa y fría Pero no es cierto, no es cierto Las estrellitas del cielo yo quise contar un día Pero no cuente tus ojos si la cuenta no salía Diosito nos ha mandado a vivir juntos los dos Pero tú desobedeces esas órdenes de Dios El coscolino te vino a cantar Venga aquí mi prieta que nos vamos a pasear El coscolino te vino a cantar Venga aquí mi prieta que nos vamos a pasear Yo soy un hijo de águila reales Nacido en el filo de la sierra Amigo solo de hombres cabales De los que lauran la tierra Mi nido está entre cañaverales Que verdes crecen en las laderas Mi orgullo son los verdes maizanes Con los que Dios me alimenta Tengo por techo este cielo que cruzan los gavilanes Y mis grandes compañeros son todos mis animales Para colmar mi anhelo y compartir mis pesares Tengo a la mujer que quiero en mi nido de águilas reales Tengo por techo este cielo que cruzan los gavilanes Tengo a la mujer que quiero en mi nido de águilas reales Tengo a la mujer que quiero en mi nido de águilas reales